Yo hablo con una autoridad, y él me dijo, esperen en el probar, él me dijo, esperen en alguna vez que me va a mandar la patrulla, el franco que cogió el teléfono, me dice a mí, usted lo que vino fue a la calle, usted no es una autoridad, está viendo, yo me lo he escuchado, nosotros nos enviamos la patrulla, yo lo comprendo, pero él no tiene que cerrarme el teléfono, usted habla con nosotros, usted habla con nosotros, incluso, usted habla con él, me lo habló directamente, Si usted me dijo, yo se lo he escuchado, él se le envió, él se le envió, cuando pulvide el servicio, van a subir allá, fíjole, no puedo grabar todo lo que tú quieras, Él, la voy, hey, 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 ¿cómo te haces? Está acopando, amigo, oíte, ¿cómo tienes? Mira, mira, como le brinco al policía, mira, 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 mira como brincó al policía, Si brincó, usted está abusando conmigo, en el cuartel de apuñal. Señores, se ha armado tremendo lío en la junta distrital, en la junta, perdón, en el municipio de Guayabal, en Asua. La directora de la junta municipal de esa localidad, pues, abofeteó, le dio tremendo galletón a un agente policial. La razón del incomodo, del encojonamiento de esta funcionaria, no se sabe. Por lo menos lo que yo he tratado de indagar, no, no sé, no sé por qué, por qué razón, solo uno ve una infracción que está cometiendo esa ciudadana en contra de un agente policial. Y nada, de acuerdo a la poca información que se tiene sobre el caso, nos queda, como hacemos generalmente en la quitapata, especular. ¿Qué usted piensa al respecto de lo que usted vio? Yo no voy a especular, yo no voy a especular sobre eso. ¿Tú tienes una información de primera mano? No, de los detalles de ese hecho no tenemos información, porque, de hecho, el propósito de la Policía Nacional es que no tengamos todos los detalles. Pero, ustedes saben que ya, ah, por cierto, es síndica o directora. Directora de la Junta Municipal. ¿Hay una diferencia entre directora municipal y síndica? Sí, no, y lo que pasa, y lo que pasa. Tú tienes un gobierno local en cada territorio. En los distritos municipales son directores, que es lo equivalente al alcalde para municipio. Cuando es un distrito que es más pequeño que un municipio, es director distrital. Ya cuando es municipio, es alcalde. Ok, pero la gente lo asume como... Sí, es lo mismo que dicen alcaldesa, síndica. Le dicen alcaldesa, le dicen síndico, tú sabes que... Pero el cargo técnico no es alcalde. Es directora distrital. Y es directora... Técnicamente no es así. Y es directora del distrito municipal de Guayabal. Para ellos es... Que es lo mismo, es equivalente al alcalde, pero más pequeño. Eso igual que los vocales, que es equivalente al regidor, pero... Sí. Bueno, miren, si ustedes se ponen a ver los comentarios que... Sobre este video, los comentarios de la gente opinando sobre esto. La gran mayoría se va a favor de la policía, ¿verdad? Que es un respeto a la autoridad, que... Normal, la característica conservadora, hiperconservadora que tenemos los dominicanos. Eso es lógico. Hiperconservadora no es... Se victimizan a la policía, que cómo es posible que este país, que no representa la autoridad. No sorprende ni un ápice. Entonces, nosotros todos sabemos cómo se comporta la policía con el ciudadano. ¿Algunos policías? Algunos no. La mayoría de los policías no se comportan como deberían con el ciudadano. ¡El diablo! A la hora de abordar al ciudadano, lo hacen de una forma autoritaria, agresiva y con mucha falta de respeto. Eso ha sido histórico aquí. Entonces, ¿qué pasa? La policía tiene muy mala prensa. Siempre la ha tenido y bien merecida aquí en este país. Esta, pero... Yo tuve una experiencia en la Ortega Z con... Kennedy. Kennedy. Sí, por ahí. Vi cómo un policía abordaba a una pareja. Estaban en un vehículo. El policía, no sé, era un policía, andaban dos en un motor, lo pararon. ¿El de crimen? No, eran policías. Patrulleros normales en un motor. Sí, patrulleros. Lo paran. Y de una forma agresiva, lo abordan, lo desmontan del vehículo. Yo veo que el muchacho está tranquilo. Tú ves. Pero llega un momento en que ya el muchacho como que se voltea porque lo voltearon para revisarlo. Y hay un muchacho que... El muchacho se voltea y le reclama al policía que por qué esa actitud con él. El... El policía sigue agresivo. Luego, el muchacho le dice unas cosas ahí, le menciona algo de leyes, qué sé yo. Y en ese momento, el compañero del policía saca el celular y empieza a grabar. Y la actitud inmediatamente del policía que está más agresivo, que lo está abordando, cambia. Cambia totalmente. Y se vuelve mucho más... Y se vuelve como un montaje, lo provoca para después grabarlo. Sí. Se vuelve mucho más dócil y mucho más y... Pero ya, ya el ciudadano está... Incómodo. Y bastante incómodo, ¿me entiendes? Entonces, eso hace como dos, tres meses que yo pude ver eso ahí. Y se llenó de testigos y todo eso. Y todo el mundo vio esa vaina ahí. Entonces, viendo este video, señores, ¿qué es lo que vemos aquí? Fíjense. Ya ella está incómoda, ¿verdad? Ajá. O indignada. Y ella está incómoda. Sí, sí. Y fíjate... Eso es notable. Cómo notamos al policía que está sentado, que le está hablando, señora, pero cálmese. Tú me entiendes, el policía como indefenso. Y ella... En ese momento, vemos a un policía que desde la persiana activa el celular. Como que ya, ahora es. Lo activa y empieza a grabar la señora que está en su punto máximo de encojonamiento. Ya, y eso le da luz del cliente galleta a un policía. No es que le da luz verde, es que a mí me parece que la policía está utilizando esto como una forma de manipulación. Para cambiar la imagen de la policía. Que sea la misma gente que pida, no, agregue, mátennos a golpe, no tengan miramiento a la hora de abordarnos. Y que todo sea como, coño, sí, se lo merece. O sea, esto tiene una diferencia, este caso de esta señora y el cubano, que agredió a la mesa. Exactamente lo mismo. Es lo mismo, ella debería tener detalles de lo del cubano. Mírame, cómo que no. Pero aquí, aquí... ¿Cómo que no tiene detalles? No, no, yo no tengo detalles de eso. ¿Lo del cubano? Sí, sí, no lo tengo. ¿Que le dio la galleta a la gente del 10? Lo grabó un tercero. Bueno, allá lo grabó un tercero y parece que fue un civil. ¿Y qué más detalles tú quieres? ¿Qué más detalles tú quieres? De que un ciudadano está agrediendo a un agente. Y olvídate que sea un agente. O sea, tú estás en la calle, tú y yo estamos en la calle, tenemos una discusión. Tú te... Te incomodaste. ¿Eso te da luz verde que me da una galleta? Pero tú sabes lo que pasó con esa señora. Sabemos los detalles, lo que pasó antes de... Dame, lo sabemos. Lo que sí sabemos, Mario Herrera, es la costumbre que tiene la policía de abordar al civil de forma irrespetuosa. Sí, claro, no. Ok, entonces, dime qué irrespeto valida a que un agente en la calle le dé una galleta a un policía. Más o menos, dime. ¿Qué irrespeto valida? ¿Qué valida que tú le dé una galleta? Porque si tú me dices a mí que ella va a decir, no, yo le estoy dando porque él, aunque no está grabado, me dio una galleta anteriormente. Yo me defendí y le di una galleta. Si tú me dices eso, pues no, yo te lo como. Bueno, si a mí me golpean, yo me defiendo y golpeo para atrás. Y ella le dice, graba lo que tú quieras. Y después le dices, claro, porque se escucha. El celular. Se escucha. Graba lo que tú quieras. Y el mismo cubano que tú no tienes detalles porque tú parece que no viste el video, lo que está reclamando a la gente es que él le tiró fotos a su documento y que por eso le dio una galleta. Eso está claro y está claro en el video. Ahora, tú no tienes detalles porque tú estás parcializado, evidentemente. Ahora, yo digo a ti que yo le critico a la policía, a la institución, que sí es verdad totalmente que ellos protegen a su policía. Y cuando digo que protegen a su policía, protegen a los buenos y a los malos también. Y el gran problema aquí es cuando protegen a los malos policías. ¿Cuáles son los malos policías? Los que hacen eso que tú señalas porque lo hacen. Ahora, que son la mayoría, yo dudo que sea la mayoría. La mayoría, Mario. El problema es que lo que trasciende es lo malo. Cuando tú ves, yo no creo eso porque cuando tú ves una patrulla que pasa por el frente de tu negocio, ¿verdad? Patrullando, que ve uno, que lo he visto yo, que se paran a unos motores, preguntan y se van. Eso no lo graban, eso no lo suben, eso no trasciende. ¿Por qué? Porque el policía está haciendo su trabajo. No hay que aplaudirle que haga su trabajo, se supone que no, porque le están pagando para eso. Ahora, si ese policía se desmonta y sin mediar palabra le da una pecosá a un transeúnte, eso lo graban, eso se critica, porque eso está mal. Ahora, eso es lo que trasciende. Entonces, ¿qué yo digo? ¿Hay malo policía? Lo hay. ¿Hay un maltrato? Como tú dices, evidentemente, y trasciende mucho. Y tiene una mala reputación la policía por eso y se lo merece. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿dónde que falla para mí la policía? En que la policía se evidencia parcializada al momento de defender a toda la policía, incluyendo a los malos. Porque esos policías malos que hacen esa pagamundería, la policía en la institución, digo, en lugar de sancionarlos, en lugar de ejemplarizar con ellos, lo que hace es que los protege. Inclusive, si les han visto el refajo, porque salen, y aquí paso con el tema de Rosado, a justificar los malhechos, con una mentira burda que luego se le evidencia, y por eso la mala reputación, de que no se le crea al policía. Oye, yo no le creo, como te vi, me da la versión de que fue el ciudadano que ocasionó que la policía actuara de esa manera. Yo no te lo creo. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones que ha trascendido una situación, usted me da una versión, ¿verdad? Y trasciende que es otra. Y la versión que usted da, lo único que está buscando es tapar a los policías malos que hacen su pagamundería. Ok, gracias, Mario Herrera. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estoy diciendo con esto? Coño, tenemos que ver de parte y parte. Hay irrespeto de la ciudadanía, no de todas, pero de muchos ciudadanos, y no respetan a las autoridades, le hablan mal, son agresivos los hay. Hay policías, hay policías agresivas, hay policías que provocan y se lo buscan. Hay de parte y parte. La diferencia para mí es que se supone que el policía está entrenado y se le paga para que maneje la situación de mejor manera. O sea, no hay justificación para que un policía, porque una persona se puso agresiva o le bosee cualquier cosa, vaya de una vez a maltratarlo y entrarle a golpe. Eso no es justificable porque usted tiene que manejar eso. A menos que esa persona, esa agresividad vocal, la lleve a lo físico y ya usted reacciona. ¿Me explico? Entonces, eso tenemos que escudriñarlo. Ahora, yo no veo justificación para que esta señora, la alcaldesa, al igual que el cubano, porque el policía le dijo, la provocó, ta, 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 que ya le entrega galletas. A menos que le haya entrado galletas antes, le dio golpe delante, le empujó. Y le dice, no, usted me maltrató antes. Ok, ¿cuál fue el maltrato que le dio anteriormente? No, porque el policía está grabando después, no. Será pendejo. Él está grabando el momento que ve que la misma está agresiva. Sí, pero la forma más efectiva para corregir estos eventos es, es, tomar medidas en la policía nacional. Eso es. Ah, ¿la ciudadanía o no? La ciudadanía, bueno, darle el mensaje de lo que tú estás diciendo y que la ciudadanía, ok. Pero lo primero que se tiene que hacer es al motivador. ¿A cuál motivador? Al motivador, que es la policía nacional. Al motivador. No, el maltrato problema es que esa, tampoco hay una galleta al policía, lo que necesitaba era que le dieran un palo por los pies. Con la porra. Mire, mi hermano. Entonces tú miramos aquí, tú hablando más disparate, tú. Mira, mira. Aupando eso. Mira, antes de que no existieran las redes sociales, los celulares que grababan y vaina, la policía estaba acostumbrada no solamente a hablarle mal a la gente que paraba, sino a darle supecosa. A algunos policía, no todos. No, casi todos. A darle supecosa. Y la gente sumisa. Eso es mentira tuyo. La gente sumisa, por lo que explicaba en otros cortes, por la distancia que tiene el dominicano de la autoridad. Y la redada, y la JP, y la redada que sea diaria. La gente sumisa. La policía. ¿Qué pasa, Mario Herrera? Las personas que hemos... Los dominicanos. Abusaban de cualquiera, Mario. Los dominicanos. Yo diciendo que no. Pero que tú no me hubieses a mí que de mil policías, 990 los que andan dando galletas en la calle. Porque eso es mentira. Eso es mentira. No, 990. No, 990. Pero son más de la mitad, sí. Habla. Son más de la mitad los abusadores. Eso es mentira. Habla. Están acostumbrados a darle galletas y golpes a la gente. No solamente a hablar de mar. Lo que pasa es que con la pequeña evolución que hemos tenido socialmente y culturalmente y educacionalmente aquí en la República Dominicana, pequeña, hubiésemos, o sea, lo ideal es que hubiésemos sido, o sea, alcanzado un poco más de educación, pero no lo hemos logrado. Pero ha habido una evolución. Es innegable. Sí. Y las personas han tomado conciencia de sus derechos. Sí. ¿Verdad? Y han acortado la distancia de la autoridad. ¿Me entiendes? ¿De la impunidad de la autoridad? No, la distancia de la autoridad. O sea, antes el individuo, el dominicano se sentía muy distante de la autoridad y por eso la autoridad abusaba de él. Y el dominicano lo aceptaba y tomó una posición pasiva. Ahí el policía abusaba de todas formas con el ciudadano. Eso ha cambiado y se ha cortado esa distancia. Ya el dominicano lo ve un poco más igual al policía, ¿no? No como su superior, pero... Lógicamente eso está probado. El policía dominicano maltrata a su igual, que es el pueblo. Y así lo ve y así le da. O sea, eso sociológicamente está probado. No, no, no es igual. El pueblo es un civil. Si es civil, usted no es igual a la policía. A su igual. A su igual. Entonces, como eso ha cambiado, como eso ha cambiado, la ciudadanía ha cambiado, pero el policía no ha cambiado. El policía sigue siendo el mismo policía de los 90, de los 80, que va a abordar a un ciudadano y le va a dar para allá, ¿no? Entonces, ahora, el policía se ha encontrado con una ciudadanía que le responde al abuso con que él introduce la conversación entre el ciudadano y el policía. La ciudadanía le responde, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la policía ahora? Entonces, se está utilizando la misma tecnología para agravar el momento donde el ciudadano ya está desbordado, producto de ese trato inicial del policía. O sea, tú me dices a mí que no hay nada ahí de que el ciudadano, como se siente empoderado por la tecnología de comunicación, ahora agrede a los agentes para agravarlo porque saben que lo puede poner y hacerle una crisis. Tú me dices que no. Que los seres humanos, los dominicanos, los civiles, somos tan buenos, tan dóciles y tan decentes que cuando el policía nos aborda es injustamente. Y son tan injustos que también vienen a abusarnos y a darnos golpes. Entonces, nosotros nos defendemos, le entramos a golpe y después ellos vienen ahora a manipularnos y lo graban. Eso es lo que tú dices. Que la ciudadanía está bien, somos decentes todos los dominicanos. No, tú no quieres entender lo que yo te estoy diciendo. No, yo no quiero entender. No, tú no lo quieres entender. No, lo que pasa es que tú quieres satanizar un lado y santificar el otro. Y tú tienes que saber que aquí hay problemas de parte y parte. Y yo dije ahorita, y soy reiterativo con eso, la gran diferencia que yo veo es que al policía yo le pago con mi dinero para que él maneje de mejor forma esta situación. Y él no se supone que no puede agredirme sin una justificación previa, porque yo estoy faltando la ley o si lo estoy agrediendo primero, tiene que responder. Entonces, la ciudadanía está ahora más rebelde, como tú bien dices, y con justificación por los abusos que tú señalas, reaccionando, no dejándose abusar. Ahora bien, dentro de lo que está pasando, se cuelan energúmenos, como ese malito cubano, como ese tipo, y como esta directora digital, que se siente con la autoridad. Es que tú no puedes excusar a la directora. Tú no puedes tomar... Tú no sabes lo que pasó. La manipuló y la grabó para defenderse. Tú no sabes lo que pasó antes de... Ah, tú sí sabes, tú sí. Tú estabas ahí. No, yo estoy tomando en cuenta todas las estadísticas anteriormente que tengo. ¿Cuál es la estadística? Bueno, de que la policía aborda a la persona de forma irrespetuosa. Eso sí estamos claros. ¿Tú me entiendes? O sea, la policía lo que debe... Oye, ningún policía... Ningún policía debería grabar una acción en ese momento. El policía debería grabar, como graban en otros países, en el momento en que aborda al ciudadano. No, en ese momento es que el policía debe comenzar a grabar. No ya cuando el ciudadano está high y entonces grabarlo. ¿Tú me entiendes? No, es antes. Pero ella no estaba high. Ella estaba afuera. Si tú no te fijaste en el video... Es que tú tienes que ver el video. No, ella estaba incómoda. Y ver el video. Y ver el video también del cubano. Ella estaba afuera. Ella estaba incómoda porque ella no estaba high, como tú dices. Ella no estaba dando golpe afuera. Pero estaba dando golpe afuera. Dime, psicólogo, ¿tú estabas ahí? Bueno, pero el detonante fue eso, que el policía empezó a grabarla. Ah, y entonces el policía empezó a grabarla y ella se incomoda más y le entra golpe. Tú me dices a mí que como el policía empezó a grabarla, eso es justificación suficiente para que ella entre a golpe al policía. Coño, pero que oye la justificación de Maracay. Bueno, señor. Yo no estoy hablando que sea justificado. Lo que estoy hablando es que hay que analizar el contexto y que todas las personas están ahora viendo a la policía como víctima. Y eso es muy peligroso porque puede desatar a que la policía entonces vuelva con la estrategia de antes y no solamente hablarle mal al civil ahora, sino a darle los golpes que le daban antes. No, entonces tu solución es que inicialmente todo el mundo, cuando la policía le habla mierda, entra a trompar. Porque es una manipulación de la policía. Está bien, dele golpe, echele boche, entra a trompar a la policía. Que la policía no te puede dar golpe ni te puede grabar porque sería un abuso. Bueno, yo prefiero que sí, que le entren a trompar a ver si se soluciona el asunto. Ah, pues víctelo, eso es lo que tienes que decirlo ahí, responsablemente. Bueno, ellos sí nos pueden insultar y abordar. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. No pasa absolutamente nada. Yo no he dicho eso. O vamos a entrar a la trompar. El mundo no es blanco y negro. El mundo no es blanco y negro. Adelante. Señores, esto es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso.